La máxima autoridad mundial en sanidad pecuaria restituyó a Paraguay su estatus de libre de aftosa bajo el régimen de vacunación, condición que se había perdido en el 2011, informó el ministro de Agricultura Jorge Gattini. La restitución de estatus sanitario no implica la inmediata recuperación de los mercados, sin embargo tiene un fuerte impacto a favor de la credibilidad de nuestro país ante la comunidad internacional. El ministro Gattini explicó que la certificación de la OIE permitirá impulsar aún más la creciente exportación de la carne, pues servirá para ingresar a los mercados premium como la Unión Europea y generará más demanda internacional de nuestra producción pecuaria. En ese sentido mencionó que están encaminadas las negociaciones para recuperar otro de los mercados como el de Taiwán. Igualmente la recuperación del estatus permitirá mejorar el comercio con Chile. La restitución del estatus podría significar para nuestro país unos 1.350 millones de dólares, señaló por su parte Hugo Hidoyaga, presidente del Senaxa. Paraguay perdió su condición de país libre de aftosa con vacunación el 19 de septiembre del 2011 tras detectarse un foco de la enfermedad en el departamento de San Pedro. Nuestro país es el exportador mundial de carne vacuna según el departamento de agricultura de los Estados Unidos y figura en el puesto 16 de los productores mundiales con 465 mil toneladas por año.